¿Cuál es la dinámica directa que ustedes promueven y que justamente se va a terminar hasta el 10 de diciembre? Pero hoy está posicionado mucho el color andanajado. Sí, bueno, desde Naciones Unidas empujamos lo que se llama los 16 días de activismo. Son 16 días que empiezan el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Y el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que fue aprobado por Naciones Unidas en 1999, rememorando a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas durante el gobierno de Trujillo en República Dominicana. Así que desde los 80 los movimientos de mujeres trabajan este día y en el 99 ya se vuelve internacionalmente, oficialmente el día. Tenemos muchísimas actividades, anoche empezó la vigilia, por ejemplo, de la Coordinadora 25 de noviembre. Ayer mostraban la cantidad de mujeres que ya habían muerto hasta el día de hoy. Y lamentamos que esta es una cifra que continúa en ascenso. Cada año vemos más mujeres, más muertes violentas contra mujeres, más niñas embarazadas, menores de 14 años. Por supuesto, de menores de 18 también nos preocupan. Y estas cifras nos muestran la poca atención que se está dando para prevenir la violencia contra las mujeres. Y por eso el sistema de salud, el sistema de justicia están sobrepasados, más denuncias, tenemos más de 53 mil denuncias de mujeres al día de hoy en el Ministerio Público. Es decir, cada 10 minutos se presenta una denuncia por una mujer. Eso es algo que la sociedad guatemalteca tiene que decir que ya no va a tolerar. Bueno, y esta campaña no va solo enfocada a las mujeres, sino al contrario, a la unidad de género, hombres y mujeres, en contra de la violencia contra las niñas y mujeres. Un dato importante, quizá romper ese círculo de violencia, también refiere a un código cultural. ¿Por qué es tan difícil poder trabajar en este tema? Precisamente, pues hemos ido desarrollando una cultura colectiva, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura, hablamos de la ideología, de la idiosincrasia de un país, no solamente de ciertos grupos. Y lamentablemente, esta cultura ha sido muy tolerante a la violencia contra las mujeres. Si tú te acuerdas, hace algunos años se decía que era un problema privado, que era un problema entre dos, que era un tema en el ámbito de la casa y que uno no se podía meter. Incluso había resistencia para generar normativas que lo penalizaran. Ahora ya hemos avanzado, ya tenemos normativas a nivel mundial. Guatemala es un ejemplo, la ley de femicidio, los tribunales especializados, todo lo que se ha invertido para sancionar la violencia, que es el primer paso. Debemos eliminar la impunidad. El mensaje debe ser que no lo vamos a tolerar. Pero lo que queremos con esta campaña, generando esta conciencia, es también que la tolerancia sea social, que ya no aceptemos una broma, ya no aceptemos un piropo callejero de mal gusto, ya no aceptemos este tipo de insinuaciones y ofensas a las mujeres que no son solicitadas. Y por eso aplaudimos todos los esfuerzos que se están haciendo para demostrar que estas son formas de violencia. No solamente es el golpe, no solamente es la muerte, es esa humillación permanente, es esa privación de oportunidades en que las niñas lamentablemente no terminan la escuela o que ya están predestinadas a cumplir ciertos roles. Por eso también aplaudimos el cambio que se hizo con la normativa para incrementar la ley del matrimonio y que sea absolutamente prohibido matrimonios en niñas de 14 y 15 años. Todavía hay excepciones de 16 a 18 que se tienen que trabajar para que realmente sean las excepciones, porque ¿qué tiene una niña de 16 años que hacer ya casada y asumiendo tanta responsabilidad? Ahí empieza la violencia.